La moda tiene sus caprichos y cada vez esto parece confirmarse más. Ahora un novedoso movimiento fashionista se está dirigiendo hacia las mascotas para que luzcan tan elegantes o quizás más que sus propios sueños. Elisa de Flores tiene el reportaje. Gracias. Hay una nueva tendencia en la moda. Una boutique está creando sensación entre los amantes de los cachorros. Los fashionistas están transformando sus perros en modelos de la pasarela. Son simpáticos y encantadores, pero estos no son unos perritos comunes. Ellos muestran algo único. Estoy hablando de la moda punk rock y es un look que está causando furor entre los amantes de las mascotas. Rosado, azul, rojo, anaranjado, amarillo. Esos son nada más algunos de los colores que ofrece la tienda Teacups, Puppies & Boutique en Pembroke Pines. Ellos cambian el aspecto de tu cachorrito con un estilo fuera de este mundo. Me parece muy lindo, es muy original y se los ve distintos, llaman la atención. Al perro normalmente le encanta la atención y todo el mundo cuando lo ve lo que quiera hacer es darle más atención al perro. Ellos se sienten muy alegres, como que se las echan. Y el proceso es seguro. El tinte es especialmente para los perros. No es un tinte que tú puedes usar en la casa, que le vaya a irritar la piel a los perros. Solamente es para perros nada más. Si quieren algo más elegante, ¿qué les parece estos vestidos de 4 mil dólares? Escucharon bien, 4 mil dólares. Pero para los menos extravagantes, existe ropita muy mona, por menos de 50 dólares. Y claro, si no se atreven con algo tan punk, pueden escoger algo más clásico. Bellísimo, solamente que por lo menos a mí, para nosotros no, no. Tú eres más conservadora. Es solamente, le dicen, el puppy cut es normal. Llevamos 8 meses con ellos, los compramos acá. Estamos muy felices, tenemos a la niña Angelina y al varón Brad. Si sus mascotas están viendo estrellas de amor. En cualquier ocasión, si quiere captar los perros, quiere un traje de boda o quiere un toxiro, aquí lo tenemos de todo. Y como vieron, hay algo para todos. ¿Qué les parecen esos vestidos de 4 mil dólares? Lo que sí está a su alcance son los cortes de pelo para su mascota. Cuestan entre 15 a 45 dólares. Yo soy Elizabeth Flores para Telemundo 51. Y uno. Y uno. Gracias por ver el video.